Hay una nena que vino acá, ¿cómo se llama? Vení a ver, no alcanzaba, mirá, porque tenemos que tener una tarima re alta para que subas vos. Pero ella vino por otra cosa, ella vino por otra cosa que ya la vamos a presentar. ¿Cuántos sorteos hacemos ahora? Vamos a hacer 12 sorteos de vuelta, Pepe. ¿Qué hora tenemos? Nos faltan 20 minutos. 12, 12, vamos a meterle 12. Así que Morena, a dos manos Morena se trabaja. A dos manos, ahí está. Vamos con el primero. Rapidito porque no vamos a tener tiempo para hacer todo. Dante Tanino Agar, este sorteo es de fin de año, ¿no? Exactamente, promo fin de año. Julia Gómez, que vive 30 de noviembre, 1782, Villo Campo. Villo Campo, se llevó una bicicleta. Bicicleta para Julia Gómez. No es nuestra Julia Gómez, acá hay Reconquista. Gisela Pibidori, Gisela Pibidori, ¿qué se lleva? Otra bicicleta rodado 12 para niños. Vamos Morena, vamos, ahí está. El tercer premio de esta tanda, Lucía Alderete de Lisandro de la Torre, 406. Hoy día se lleva uno de los más buscados, la cava para vino. ¡Opa! La cava para vino se lleva, Lucía. Muy bueno. Otro obsequio más para Alejandro Paredes, que vive en Las Toscas, calle 16. Muy bien, se lleva una tablet de 7 pulgadas. 7 pulgadas. Ya están los magos aquí en el estudio. Todos los chicos que quieran sacarse fotos con los magos, traigan caramelo para los otros chicos que van a ir esta noche al barrio noreste. Elsa Brachia. Elsa Brachia. Una tablet de 8 pulgadas para Elsa. Opa, Elsa. Otro premio más para William Espesot, del barrio Lancero del Sals, pasaje 46-48. Un celular Huawei, celular Huawei para él. Huawei, el nuevo, la marca que está ganando espacio. Anda muy bien. Cintia Ríos, de Reconquista, pasaje 45-47. Otro celular más, otro Huawei para ella. Vamos, morena. No es fácil, se debe. Ahí está. Patricia Herman, Lescano. Bueno, Patricia Lescano, 30.794.502. Patricia, te llevas un televisor BGH 32 pulgadas Smart. Otro televisor. Otro televisor más. Para Liliana Graciela Silva. Liliana Graciela Silva, ahí está. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos otro televisor más, Pepe. Candela Gabuna, que vive en Román. Urquiza 607. Muy bien, bien surtido. Está repartido. Falta mal abrigo. Falta mal abrigo. Un termotanque Ormay, Pepe, ahora. ¿Termotanque? Un termotanque. Para Juan José Gribarello, parece que dice. Gribarello. Bueno, Juan José, entonces se lleva un termotanque Ormay de 40 litros. Seguimos. Con Isabel Luque, de calle 63, número 972. ¿Qué ganó Isabel? Isabel va a cocinar muy rico porque se lleva un horno de pizero. ¿Pizero? Morelli, muy lindo, totalmente de acero inoxidable. Bueno, bueno. Con eso terminamos la tanda, Pepe, por ahora. ¿Cuántos son? 12. 12 premios ahí ahora. Nos quedan 13. Y nos quedan los últimos 13. Los últimos 13 los hacemos aquí después. Bueno, venís conmigo vos. ¿Sí? ¿Cómo te llamás? Valentina. Valentina. ¿Y vas al jardín? ¿Sí o no? ¿En qué salita? ¿Qué color? ¿No tiene color? Bueno, no importa, no importa, no importa. Era una pregunta. Mirá quiénes están allá. Mirá quiénes están allá. ¿Vos viniste a ver a quién? ¿A quién viniste a ver? ¿A los Reds de Magos? Ahí están los Reds de Magos. Esta noche ellos van a estar en la esquina de Chacabuco y Colón. Chacabuco y Colón. Después te van a saludar. ¿Verdad? ¿Eh?